Antonio, me se escucha, me se escucha, fuerte el gusto. Muy bien, primero fuerte aplauso para los Gilgueritos de Lopira, fuerte los aplausos. Cláudate, cláudate, corazón. Fuerzo el aplauso para los Primos de la Frontera. Fuerzo el aplauso para Marteñitos. Y fuerte el aplauso para Sabor Traficar también. Fuerte los aplausos. Un aplauso para todos, para todos. Que se escuchen, que se escuchen los aplausos. Eso, todo bonito, todo bonito. Bien, esta noche agradecemos ese calor que nos han brindado esta noche. Así que los amigos se van a poner en los espacios y ahí nos dicen las instrucciones, ¿verdad? Ellos van a estar disponibles y quedan con una canción. Bueno, cerramos esta noche, compañeros y compañeros, amigos que nos acompañan. Gracias por estar aquí presentes. Los amigos van a estar ahí, pueden ir por el corredor, no sé por dónde, para que puedan disfrutar de cualquier canción. ¿Quién es que se llama? ¿Tiene alguna canción especial? ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Pida, pues. El Columpio. Vamos a ver. ¿Con quién? ¿Quién? El Columpio. Vamos a ver. Así se vive aquí en San Antonio. La Navidad, tenemos la participación de los conjuntos de cuerda. Pues mucha gente viene a disfrutar de estos eventos especiales que se llevan a cabo aquí en San Antonio, Intibucá. Saludos de su canal del Chalito de América. Vamos a tener otra participación. Este conjunto de los primos de la frontera. Vamos a tener otra participación. La Navidad, tenemos la participación. Como columpio, cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho, y amame, hoy te sientes perdido, vendiendo tu vida, y yo muy contento, y adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se doyeme el viento. No es que tenga yo odio contigo, ni quiera desearte, ni a tu mala suerte, pero si diría agradecido, si en estos momentos, te lleva a la muerte, mi amor. Y adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento. ¡No se vayan, no se vayan! ¡No se vayan, no se vayan! Están pidiendo la canción que se llama El Regalito, y que no se vayan, ya sabes, Marcos Antonio y Salud. ¡Bravo de Omar con corto, ya no están ahí! ¡Ahí estamos! Seguimos, seguimos, entonces... ¡Y los aplausos, los aplausos, San Antonio! ¡No se escucha, no se escucha, Garotón! ¡Ahí estamos! ¡Y los agujeros, San Antonio! ¡No se escuchan! ¡Vamos, San Antonio! ¡Y los atingentes! ¡Y los jakARRANA! ¡Ay! Lavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón, estos tragos que me tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste y no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas, por si al caso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Traigo de amargo licor, que no me hacen olvidar, hoy me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. Te fuiste y no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas, por si al caso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Traigo de amargo licor, que no me hacen olvidar, hoy me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. Ahí estamos, ahí estamos entonces.